2019 se caracteriza por una sequía importante, a lo mejor no tan importante como la del 2017, pero sí hay algunas provincias afectadas especialmente. El Consejo Económico Social en el año 2018 ya dijo que las ayudas que se habían puesto en marcha en el 2017 solamente habían llegado al 15% de los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Usted, en la comparecencia de la semana pasada, apenas habló de la sequía y el Consejo Agrario del pasado viernes en Salamanca sí que informó de alguna de estas medidas. Por eso nos gustaría que nos las explicara aquí en la cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero. Muchas gracias, presidente. Señoría, mire, nosotros vamos a implementar y estamos implementando todas aquellas medidas que aporten a nuestros agricultores y ganaderos liquidez económica y en concreto a los ganaderos además y a mayores, bueno, pues las ayudas suficientes para que podamos ayudarles en el suministro de agua. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Señor consejero, espero que en su segundo turno sea un poco más explícito. El señor Mañoco le contestaba al portador del Grupo Socialista de que el Gobierno Autonómico, que no regional, empezó a trabajar desde el minuto número uno. Pues eso, es mentira. Mire usted, el Gobierno de Extremadura en el mes de julio sacó ya una convocatoria para suministros de agua, además con una ayuda máxima de 30.000 euros y ustedes la han sacado, esta misma ayuda, el 28 de agosto, después de las vacaciones y la orden ya en el mes de septiembre y solamente con una ayuda de 4.000 euros. O sea que ni ágiles, ni espabilados, ni preocupados por el sector. En el tema de la liquidez, usted sabe que esto lo hace el Gobierno de España. El Gobierno de España solicita a la Unión Europea los anticipos de la PAC del 50 al 70 por ciento, del 85 por ciento de los pagos de desarrollo rural, igual que ciertas otras medidas agroambientales. Eso ya lo hace el Gobierno de España. Y ustedes están simplemente, ahora mismo sí que dicen, que eso me gustaría que me lo explicara, el tema de los posibles préstamos, porque usted sabe que lo que le pidieron al Ministerio, desde un punto de vista, por razones técnicas, políticas y jurídicas, sabe que hoy en día no se puede poner en marcha. Otra de las historias que ustedes siempre dicen es la importancia de los seguros agrarios, tema en el cual estamos de acuerdo. Pero también en esto hay que decir la verdad de que hay que ser realistas. Hay que decir que desde el año 2013 el Gobierno del Partido Popular fue reduciendo en el Gobierno de España progresivamente su aportación a los seguros agrarios. En los presupuestos del año 2019 el Grupo Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, proponía una ayuda de 30 millones de euros que ustedes y sus socios y los separatistas votaron en contra. Y para el presupuesto de 2018 en Castilla y León el presupuesto de 7.800.000 euros y usted solamente se ha comprometido a 9.300.000 euros, un incremento del 20%, todavía muy lejos de los 15 millones de euros que estuvieron presupuestados en esta comunidad autónoma en el año 2011. Pero es que Castilla-La Mancha, aparte de recuperar los seguros agrarios, se rompió su compañera Cospedal, tiene ya una aportación de los seguros agrarios superiores a esta comunidad autónoma, siendo menos importante a lo mejor el número de agricultores y ganaderos. Por consiguiente, yo creo que realmente, señor Mañueco, señor consejero de agricultor y ganadería, póngase a trabajar y preocúpese realmente por los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Carnero García. Gracias, presidente. Mire, estamos haciendo lo siguiente, como le decía en mi primera intervención. En primer lugar, y desde el punto de vista de esa liquidez a la que me refería, hemos pedido a Europa que nos permita anticipar hasta el 70% de las ayudas PAC, así como el anticipo del 85% de las ayudas agroambientales y de agricultura de montaña, en primer lugar. En segundo lugar, hemos sacado la nueva convocatoria de puntos de agua para que tenga el suministro suficiente de nuestros ganaderos y eso nos va a permitir que en una convocatoria que tiene además carácter retroactivo, a partir del 1 de junio, todos aquellos que cumplan los requisitos tendrán la correspondiente ayuda. Y en tercer lugar, hemos hecho algo importante. Hemos hablado con el Ministerio de Agricultura precisamente para que colaborara en una nueva línea de préstamos a la sequía 2019 y, asimismo, en algo también muy importante como era un año de carencia respecto a la sequía del año 2017. ¿Sabe cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio? Pues la respuesta es que hasta enero no pueden implementarla. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros y qué vamos a hacer nosotros? Dado que, como usted comprenderá, nuestros agricultores y nuestros ganaderos no pueden esperar. Pues vamos a sacar esa línea de ayuda, en este caso, sin la colaboración del gobierno del señor Sánchez. Cosa que no ocurrió en el año 2017. El gobierno del señor Rajoy colaboró y ayudó precisamente en esta línea de préstamos. Esto es todo lo que estamos haciendo y esto es lo que nos está permitiendo, bueno, pues de alguna manera, paliar los efectos de esta crisis que nada tiene que ver con la que aconteció en el año 2017 y que está afectando con una reducción de media en la cosecha de en torno al 13%, aunque hay provincias y lo tenemos que reconocer y tenemos que ver cómo lo paliamos, especialmente afectadas como puedan ser Ávila, Salamanca o pueda ser el centro y sur de la provincia de Valladolid o incluso también la zona del Duero Bajo en la provincia de Zamora. Esto es todo lo que estamos haciendo y qué pena, yo le ruego que si puede usted, bueno, pues interlocutar con el Ministerio, puedan hacerlo y colaborar con los agricultores y ganaderos de Castilla. Muchas gracias.